En una sociedad tecnológica y en red como la actual, la ciberseguridad afecta prácticamente a todas las facetas de la vida cotidiana de personas, organizaciones y gobiernos. Se utilizan sistemas de información y comunicaciones en toda la administración pública, en las instituciones educativas y sanitarias, en las agencias tributarias. También dependen de este tipo de infraestructuras tecnológicas las instituciones financieras, las empresas, tanto las grandes corporaciones como las pequeñas y las fábricas. Por lo tanto, la ciberseguridad afecta a cualquier actividad económica. Pero, ¿y en otras facetas de nuestras vidas? ¿Somos conscientes de hasta qué punto dependemos de la tecnología? Cada vez está más presente en nuestras casas y en nuestros coches y en servicios que son críticos para toda la población. El transporte, el suministro de luz y de gas, la distribución de agua potable… Y no solo eso. La proliferación de ciertos modelos, paradigmas y disciplinas hace que nuestra dependencia de la tecnología sea cada vez mayor. Pensemos en el comercio electrónico, las redes sociales, la computación en la nube o el uso de dispositivos móviles inteligentes. Por desgracia, es muy habitual que las especificaciones, protocolos y estándares que permiten que toda esta tecnología funcione se diseñen y aprueben pensando en que funcionen, pero no en que funcionen de manera segura. Incluso hoy en día hay muy pocos ingenieros, desarrolladores, diseñadores y administradores que estén formados adecuadamente en temas relacionados con ciberseguridad. Muy pocos proyectos que tengan en cuenta la seguridad desde el principio. Y muy pocos usuarios adecuadamente concienciados. No olvidemos que las comunicaciones basadas en TCP van en claro, es decir, sin cifrar. Internet no se pensó para un contexto como el que tenemos ahora. ¿Estamos desplegando un Internet de las cosas basado en estas comunicaciones? La definición más sencilla de seguridad es la protección de activos frente a amenazas, pero ¿qué activos? Un activo es un bien tangible o intangible que posee una persona u organización, pero ¿qué amenazas? Una amenaza es un hecho que puede producir un daño por un evento natural o provocado. O el activo, la amenaza o ambos tienen que ver con el ámbito de la tecnología y de las comunicaciones si estamos hablando de seguridad informática. Si no, estaríamos hablando de seguridad física, seguridad laboral, seguridad alimentaria o seguridad nacional. Porque durante mucho tiempo se ha confundido la seguridad informática con la seguridad de la información, relativa solo a la protección de los datos, en tránsito por canales de comunicación o almacenados en cualquier tipo de soporte. Los perfiles asociados a este campo son técnicos, pero también sociológicos, organizativos, legales... Sin embargo, la ciberseguridad se preocupa por otro tipo de activos y a un nivel muy técnico en casi todos los casos. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es definir la ciberseguridad para nuestro MOOC, como el conjunto de servicios, mecanismos y políticas que aseguran que el modo de operación de un sistema informático sea seguro. Tanto el que se especificó en su fase de diseño como el que se configuró en tiempo de administración o de uso. Por supuesto, datos e información, datos y comunicaciones personales de individuos, propiedad intelectual de corporaciones y administraciones públicas, transacciones B2C, B2B, B2G... Pero también procesos y productividad, servicios, sistemas e infraestructuras, software, aplicaciones y reputación. Debe protegerlos de accidentes como catástrofes naturales, ignorancia o descuidos de usuarios poco concienciados o de ataques intencionados. Ya analizaremos más adelante en este MOOC quién comete estos ataques y cuáles pueden ser sus motivaciones. Hay que tener en cuenta que vivimos en un contexto en el que la ciberseguridad implica mucho dinero, con un mercado propio y multitud de modelos de negocio, en torno al ciberfraude, el cibercrimen y el ciberterrorismo. ¿Sabías que por primera vez en 2014 el cibercrimen ocupó el tercer puesto en el ranking mundial de la criminalidad? Solo el tráfico de drogas y el de personas mueve más dinero en la actualidad. Por eso la ciberseguridad es tan importante y resulta tan necesario que nuevos perfiles profesionales se dediquen a este campo tan apasionante. Engánchate a nuestro MOOC y descubre todo sobre la ciberseguridad.